Con solo barro lo formó en su creación perfecta Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta Y así fue que la creación, llevó a su culminación Atreado al hombre pide, compañera, una mujer Oh, una mujer con solo barro lo formó Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó Por lo su amor en nuestro, de noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que solo barro lo formó Oh, 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 oh A que barro la vida el alma el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación, llegó a su culminación Atreado al hombre pide, compañera, una mujer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Déjenme decirle Decirle este paso Atreado Atreado a una mujer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abre Abre Gracias.